El tren y su orquesta Tú fuiste mi primer amor y no me olvidarás Yo fui tu primer amor y no te olvidaré Tú fuiste mi primer amor y no me olvidarás Yo fui tu primer amor y no te olvidaré Estoy llorando por tu ausencia Ahora que te sigo amando Y hoy estarás pensando ¿Por qué no voy a verte? Y hoy no iré a verte por una razón Que hoy la quiero llevar dentro de mi corazón Y hoy no iré a verte por una razón Que hoy la quiero llevar dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!